Muy buenas tardes, les saluda Verónica Gutiérrez y es un gusto estar con ustedes en la edición de panoramaprensa.com de este 23 de marzo. Comenzamos con las informaciones. Líderes indígenas denunciaron en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, de la Organización de los Estados Americanos, la inseguridad territorial y las constantes amenazas que sufren en Panamá. Ya casi tenemos cuatro años de haberse creado la Ley 72 para la educación de propiedades colectivas. Demoró dos años para ser reglamentada por el gobierno actual que tenemos en el momento, pero dentro de los dos años que tenemos reglamentada la Ley 72, aún no tenemos las propiedades colectivas actualmente adjudicadas. Solamente tenemos en el momento ocho comunidades que están en proceso de adjudicación colectiva dentro de los próximos tres meses. El 7 de febrero de 2012 se realizó reunión con los señores Guillermo Ramírez, cacique general de Alto Bayano, el señor Betanio Chiquidama, cacique general de la comarca Emberá-Bunán y el señor Elibardo Membache, cacique general de Tierra Colectiva, para dirimir la situación de ocupación por los campesinos en el polígono de Piriatí. Dirigentes indígenas explicaron este viernes que el proyecto de Ley 415 ha sumado una victoria, aunque reconocieron que no se lograron al 100% los anhelos del pueblo Novebule en la lucha contra la minería y las hidroeléctricas. Hemos logrado un avance significativo con respecto a la aspiración del pueblo Novebule. La lucha no ha terminado, sí hemos tenido logro, pero la aspiración de ustedes, claro, no hemos alcanzado porque la aspiración es cancelar la hidroeléctrica. Se han cancelado dos hidroeléctricas en la comarca, que es el Caño Clarito y Plana de Chorcha. Pero esta lucha no se va a acabar. Una reunión entre directivos de la empresa MiBus y representantes de los usuarios se llevó a cabo este viernes para establecer métodos que mejoren el servicio de transporte colectivo de los metrobuses. Las conversaciones se realizaron bajo la mediación de la Defensoría del Pueblo y se efectuarán una vez al mes según se acordó en el encuentro. Los usuarios se quejaron por la eliminación de las paradas y la cantidad de personas que viaja en los buses. El Partido Revolucionario Democrático abrió el proceso para la elección de 4.200 delegados que serán escogidos el próximo 8 de julio en el Congreso Nacional Ordinario. La Comisión Nacional de Elecciones del PRD anuncia que a partir del próximo lunes 26 de marzo en todas las oficinas del partido a nivel nacional se tendrá a disposición de la membresía del colectivo los formularios para postularse a delegados y delegadas para la elección del 8 de julio de 2012. Un plazo hasta el próximo martes 27 de marzo tienen los padres de familia y los estudiantes que fueron preseleccionados en el Concurso Nacional de Becas del IFARU para entregar los documentos correspondientes y así recibir sus becas. El IFARU ha decidido luego hacer un lanzamiento oficial de 42.000 preseleccionados y esto a su vez 11.000 correspondientes al área metropolitana hasta el día de ayer solo habíamos recibido 3.500 padres de familia. Es por eso que hemos decidido hacer una prórroga para el día lunes 26 y martes 27 solamente aquí en el gimnasio Roberto Durán a partir de las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. El humo que emanaba del vertedero de Colón fue controlado por la autoridad del Canal de Panamá. Eso se logró luego de 15 días de estar compactando basura y depositando tierra sobre la misma. La emanación de humo había estado afectando las operaciones de la vía interoceánica al disminuir la visibilidad de las embarcaciones. Ese sábado cierra la trigésima versión de Expo Comer, evento que según las proyecciones de los organizadores dejaría unos 130 millones de dólares en inversiones en el país. En el evento participan desde el 21 de marzo 32 países y al menos 500 empresas. La selección sub-23 de Panamá se mide esta noche ante Honduras por un cupo para los Juegos Olímpicos de Londres 2012. El equipo espera sacar un buen resultado de cara a su próximo encuentro con Trinidad y Tobago el próximo 25 de marzo. Ahora es el momento de presentarles el resumen de lo que publica la prensa en su edición de mañana. En Panorama encuentre los detalles de la audiencia de Panamá ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos sobre los pueblos indígenas. En Deporte se publica un reportaje sobre la falta de pleitos boxísticos en Panamá y en Vivir Más encontrará detalles de la puesta en escena de la obra de teatro Marx en el Soho que se presenta en el Teatro Anita Villalaz. De esta forma llegamos al final de PanoramaPrensa.com Gracias por estar con nosotros y que tengan muy buenas tardes.